Hola señores y señoras, hoy hablamos como ven el título de aplicaciones del tiempo aplicaciones que nos pueden ayudar muchísimo a saber el tiempo que va a hacer en los próximos días Bienvenidos Comenzamos hablando del tiempo tv.com, una aplicación de lo más interesante En esta aplicación como vemos nos muestran el tiempo en unos cuantos días y vídeos de lo más interesantes del equipo de iniciativa atmósfera Unos vídeos desde luego de lo más interesantes donde podemos ver por ejemplo Aquí ven ustedes, un poquito de ese También podemos ver el tiempo por horas, al demás súper moderno y súper visual Al demás el widget se integra muy pero que muy bien tanto en la pantalla de tu smartphone como por supuesto y mucho mejor en la pantalla de tu tablet Seguimos con más aplicaciones y más cositas Pero seguimos hablando de esta aplicación del tiempo tv.com También como ves nos muestran mapas y otras muchas cosas Así que si quieres saber el tiempo de otra forma El tiempo tv.com es su aplicación Vamos a buscar más aplicaciones Esta es una de las aplicaciones más completas que hemos podido encontrar en el Play Store Los datos se los suministra la agencia estatal de meteorología Y vamos a ponerte el ejemplo Por ejemplo, el mar también nos lo cuenta Por ejemplo, aquí Vemos aquí algunos de los datos Por ejemplo, no hay avisos Aquí vemos que también nos muestra el tiempo de manera diaria Ahí vemos también nos lo dice por horas De una forma muy pero que muy visual Y también una cosa que me ha gustado mucho Que también te lo dice en formato texto Aparte, te cuenta el tiempo en los datos que dan las estaciones de meteorología En la opción observación Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas Dice la humedad, el viento, la humedad y otros muchos datos De lo más curioso si eres aficionado a la meteorología Desde luego esta aplicación es la tuya El tiempo.es Es la siguiente aplicación que destacamos Como ves es una aplicación que es bastante muy pero que muy visual Ahí ves nos dice el tiempo por horas También nos dice los mapas El mapa de Isobaras, el viento También nos cuenta los avisos Si hay avisos pues también nos lo va contando Hoy por ejemplo nos dice que no hay avisos También las estaciones de esquí También nos cuenta los últimos datos Vamos a seguir viendo más aplicaciones Pues aquí vemos otra de la que está muy estética En este caso como ves nos muestra el tiempo Nos dice el tiempo para hoy Ahí nos, como ves nos lo va contando Luego ya esta opción pues habría que pagarla Es una aplicación muy estética Y como se suele decir pues para gustos Colores Y acabamos con esta Esta aplicación no es gratuita Pero merece muchísimo la pena Porque nos da los mejores datos del tiempo En tiempo real como vemos Y desde luego está muy pero que muy bien Podemos ver por ejemplo La temperatura le damos aquí Y podemos ver por ejemplo el grado de humedad Una aplicación muy recomendado Metro Air Una aplicación que cuesta dinero Pero desde luego que merece la pena tener En tu smartphone o tablet Aunque desde luego donde mejor lo vas a disfrutar Es en tu tablet Y ahora vamos a la aplicación de noticias Y el tiempo nos pone al día Con las noticias de última hora Y ahí vemos el tiempo para los próximos días Además es una aplicación Como ves nos dice la gráfica de temperaturas Aparte pues podemos elegir los titulares El tiempo donde queramos Exactamente yo por lo menos lo tengo personalizado Así en mi tablet Bueno espero que te haya gustado este repaso A las app del tiempo más interesantes Hay muchas más Así que date un paseo por el Fly Store Hasta el próximo vídeo Adiós señores